Ahora sí, que suben tosía, Juli, dice Buena gente de la caribeña, así suena Aquí están los bolazos, los exitazos Me le encanto de corazón Con todo cariño Buena gente de la caribeña, con mucho cariño Toma La gente de la caribeña, con mucho cariño Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Porque te amaba Y ahora Que ya encontré a un nuevo amor Me pides que vuelva Si me ganaste Amor ingrato Me traicionaste Amor ingrato Amor ingrato Con tus amores ingratos en esta clase Vamos hijos Salud Salud Por rumbo al cruce de Ya no regresaré Porque mi corazón Ya tiene otro que ver Del encanto De corazón Yo ya no quiero No quiero sufrir, no quiero llorar Como he sufrido No puedo No puedo volver Porque él ya me dio Amor que tú ya no me dabas Si me ganaste Si me ganaste Amor ingrato Me traicionaste Amor ingrato Amor ingrato Amor ingrato Para jugar con mucho cariño Amor ingrato Amor ingrato Amor ingrato Por tu mal proceder Por tu mal proceder Ya no regresaré Porque mi corazón Ya tiene otro querer Por tu mal proceder Y por tu mal proceder Ya no regresaré Porque mi corazón Porque mi corazón Ya tiene otro querer Por tu mal proceder Y por tu mal proceder Ya no regresaré Porque mi corazón Ya tiene otro querer ¿Tienes cortes? ¿Tienes cortes? Buena, Allá Con mucho cariño ¿Tienes cortes? Eso Familia Chapa Va gallén Que está Partida Cameo Camarillo Buenas ¿Tienes cortes? ¡Tienes cortes! ¡Sí! Papito sevario ¿Dónde da la gente más pilas? Por favor La fiesta está comenzando Esto recibe comienza Esto recibe comienza Esto recibe inicia No queremos ver gente triste aquí ¡Gracias!